Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más y bueno, sabéis que es la semana de Man Premio de Francia pero hoy no os traigo eso, como veis es lunes y hoy es que os traigo una entrevista con la piloto Nerea Martí que este año debuta en la subedora de series, que bueno, iba a haberlo hecho en 2020 pero todo el tema del COVID hizo que se parase la competición, hicieron una competición simultánea con simulador pero bueno, ya por fin dentro de dos semanas dará comienzo la competición de la categoría femenina y con ello pues tenemos aquí a Nerea que nos va a contar un poquito cómo le va, cómo se ha preparado y lo que espera de esta temporada así que nada más, sin más dilación, vamos con ello Hola Nerea, bienvenida, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y vosotros? Pues bien, aquí pasando la vida en un par de semanas dará comienzo la temporada de la W Series ¿tienes ganas de empezar ya? Sí, tengo muchísimas ganas porque en principio empezábamos en 2020 con el COVID hicimos las eSports con simulador y bueno, pues por fin confirmaron que corremos en 2021 pero claro, en junio y bueno, pues finalmente ya estamos aquí y sí, tengo muchísimas ganas y con el tema del COVID y tal, ¿qué tal lo llevaste este año así un poco parada? Sí, bueno, competición en este año un poco parada así el año pasado estuve haciendo el Cometo de España de cárter en Caceta y bueno, pero sigo en el CTD, que es un centro de tecnificación en el que entreno todos los días 4 horas es tan especializado en el motor, somos 5 pilotos los que estamos allí y bueno, o sea que he seguido con mis entrenamientos y súper motivada para empezar Además este año también disputaste el Eco Rally en Valencia ¿qué tal fue la experiencia? ¿Ganaste, no? Sí, pues fue una experiencia súper guay porque desconocía todo el mundo de los rallies está claro que es muy diferente porque es un Eco Rally pero bueno, estuvo súper guay porque es muy difícil mantener la concentración y te dan como unas pautas donde tienes que pasar a X hora y tienes que cuadrarlo perfectamente para pasar ahí y luego también puedes controlar muy bien lo que es la gasolina y tal entonces pues fue algo nuevo y bueno, pues súper bien junto a Patrick que fue mi copiloto y bueno, una experiencia más Y además también, sumando experiencias, te subiste al Fórmula E en Valencia en mayo Sí, me subí aquí en Valencia, bueno, no podía haber sido mejor de la vez en el Chester y bueno, pues también súper contenta de la oportunidad y de conocer a la gente ¿Notaste mucha diferencia entre el Fórmula 3, que será el W Series y el Fórmula E? Sí, el Fórmula E también lo cogí en lluvia, estaba lloviendo antes con agua, antes fue diferente Sí, vi la carrera, cayó muy bien. Pero sí que se notaba que el coche pesa más, luego que sientes todo cada piano, lo escuchas todo porque obviamente no suena, entonces lo sientes y lo puedes escuchar todo y bueno, pero básicamente esas son las principales técnicas. ¿Y a nivel de conducción entre el motor de combustión y el eléctrico hay alguna diferencia o más o menos todo se lleva igual? Yo diría que el eléctrico tiene más salida que el normal, pero por ejemplo en las carreras de Fórmula E pues tienen que hacer muchas estrategias para guardar, o sea para no gastar tanto y entonces a nivel estratégico es mucho más estratégico y necesitas mucho más concentración en el Fórmula E porque te están dando información de lo que tienes que hacer y tienes que ir controlando la carrera, lo que no, lo que haces de delante, lo que haces de delante, o sea que mola mucho. Y bueno, entonces llegas a la W Series con mucho baja entre la Fórmula E, la F4 española que también disfrutaste, el karting, ¿cómo ha sido el camino? ¿Cómo lo describirías? Pues ha sido rápido. Bastante. Y bueno, pues hemos hecho muchísimo trabajo para llegar aquí, empecé tarde porque empecé con 14, 15 años en karting y bueno, pues por ejemplo ahora en Trabajo tienen unos pilotos entrenando que están empezando con 5 años, o sea para que veas la diferencia. Y bueno, pero fue rápido, la etapa de karting también yo creo que ha sido positivo porque llegué, aprendí todo lo que tenía que aprender en karting y luego pues estuve pues ahí 3, 4 años corriendo karting y enseguida de los atos de las fórmulas, entonces yo creo que también es positivo no estar mucho tiempo haciendo karting porque al final cuanta más años, también es más dinero y más todo entonces. Y bueno pues, Praga, el circuito y Fórmula de campeones me dio la oportunidad de hacer la Fórmula 4 y a partir de ahí pues Fórmula 4, hice 3 de la W Series y ya pues W Series. ¿Y crees que como mujer has tenido algún impedimento a la hora de ir escalando o a la hora que te fixen? Porque al final es un mundo que hay muchos más chicos que chicas, entonces no sé si tú has notado algún impedimento o algo que no te diera más oportunidades o algo. Sí, yo nunca he tenido ningún problema de ese tipo, es más siempre pues me han recibido súper bien y me han ayudado en todo lo que han podido, o sea que no tengo ninguna queja. Pues mejor. Sí. Y volviendo a la W Series, ¿qué tal fueron los test de la pretemporada? ¿Satisfecha con los resultados? Sí, muy 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 satisfecha con los resultados porque tuve buenas sensaciones, pude conocer también a mi equipo, mi ingeniero, mi mecánico, conocer un poco más el coche porque al final tengo pocos test en este fórmula. Y bueno, bien, en general fue positivo. Además tuvimos varias condiciones, tanto en agua como en seco. ¿Y cuál es tu objetivo que te hayas fijado para esta temporada? Pues para esta temporada intento esquivar de hablar más de resultados, intento centrarme en el que voy a aprender, que es el primer año y disfrutar. Y el objetivo ya sí que pues este año prepararme y formarme y conocer todo para el año que viene ya poder pues estar luchando por el campeonato. ¿Y cuál es tu preparación física en cuanto a simulador de cara a la temporada y a cada carrera? ¿Mi preparación física? Pues en el CTD, que es el centro de tecnificación, entreno cuatro horas al día, entrenamos dos por la mañana y dos por la tarde. Hacemos tanto físico como mental, como simulador, resistencia, gimnasio, un poco de todo. Y a la hora de compaginar los estudios y las carreras, imagino que también te darán muchas ayudas, ¿no? Sí, bueno, hasta ahora estaba yendo allí de lunes a viernes y allí también podía realizar mis estudios. Lo único que ahora, pues como ya se han terminado, pues solo voy a... estoy durmiendo en casa y solo acudo allí para entrenar. Y bueno, además este año sois carrera soporte de la Fórmula 1 por primera vez. ¿Qué crees que supone esto para vuestra competición? Pues es súper positivo porque imagínate, ¿no? Toda la visibilidad que nos van a dar y todo lo que podemos conseguir y ayudar y... Y todavía además, pues correr el mismo lado ocupado que la Fórmula 1, yo creo que es... Súper emocionante para todas nuestras, o sea, súper contenta. Y... arranqué la carrera en un par de semanas con... la temporada en un par de semanas con doble carrera en Austria. ¿A qué circuito del calendario tienes más ganas? Tengo ganas en todos porque todos me gustan, pero yo creo que en especial en SPA. ¿Y cuál crees que puede ser el más difícil acorde a tu conducción? Ni idea. No sé, porque es que al final tú puedes hacer simulador o puedes ver vídeos, pero hasta que no estás realmente allí no sientes realmente cómo son las curvas ni cómo... Lo que sí, pues que tenemos que tener en cuenta que vamos con la Fórmula 1 y que vamos a tener muy pocos... vamos a salir muy poca pista. Claro. Entonces eso es un aspecto negativo, pero bueno, pues compensa. ¿Tienes algún ídolo, alguien que te haya sido de inspiración para llegar al Motorsport cuando empezaste a tu edad? Pues, no, siempre he escuchado mucho las de la discusión y siempre me ha gustado, he visto documentales y todo. Pero bueno, actualmente me gusta también, pues fijarme un poquito de cada uno. También en el CTD somos cinco pilotos, de los cuales hay pilotos que también están corriendo en fórmulas y también puedo aprender de ellos y bueno, supongo que todos podemos aprender de todos en el centro y esto también es muy positivo para todos. ¿Y tienes algún objetivo a largo o medio plazo? ¿Alguna categoría en la que te gustaría competir? En principio me gustaría estar dos años en W Series y luego pues dar salto siguiendo fórmulas dependiendo de cómo vaya la temporada. Pero bueno, mi objetivo es ser piloto profesional de fórmulas, pero no descarto ninguna salida ni Fórmula 1 ni todo, al final son oportunidades. ¿Vas a compaginar este año en la W Series con alguna otra competición o todavía no tienes nada en mente? De momento no, solo W Series. Y una cosa que no sé si me la puedes decir, ¿van a emitir las W Series por algún sitio? Sí, las van a emitir, pero todavía no sabemos dónde. Ah, vale. Lo confirmarán. Claro, es que he estado buscando información y no he visto nada, digo, a ver si tú lo sabes, me lo puedes decir y si no pues ya seguiré buscando. Claro, no lo sabemos seguro. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, mucha suerte durante la temporada, te seguiremos por aquí y a ver qué tal es los resultados. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. Chao. Chao. Y bueno, hasta aquí la entrevista de Nerea, espero que os haya gustado. Yo he disfrutado muchísimo haciéndola, la verdad. Le doy las gracias a ella y a quien le ha dicho que esto sea posible. Y nada más, bueno, habéis visto que os he dejado sus perfiles de las redes sociales durante el vídeo, también os lo dejaré en la cajita de abajo de información. Y lo dicho, este año la subida de series carga soporte de la Fórmula 1, así que nada más, estaremos pendientes de ver la temporada de Nerea y de todas las españolas que están en la competición con ella. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, lo podéis compartir, le podéis dar a like, suscribiros. Así que nada más, eso es todo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.